Si quieres recibir la bendición, no lo dudes, el canal de Chenchu Borja es la opción. O para mí, y por el hecho de estar distraído, pues no lo perdemos. Así que vamos a participar todos, vamos a adorar. Nosotros no venimos a cantar, venimos a adorar al Señor, justamente con la iglesia. Así que sin más, ya no hablo más, empezamos a adorar al Señor, ¿vale? Adoramos a ti, Señor. Necesitamos tu presencia, Señor. Necesitamos tu presencia, y rendimos ante ti. Te rogamos, Dios mío, que tú tengas misericordia. Hoy queremos elevar nuestras vidas, Señor. Ten misericordia, Espíritu Santo, de nuestras vidas, Señor. Que la paz sea para ti, Señor. Utilizanos, Dios mío, como herramientas útiles para el Padre Santo, para tu pueblo. Venimos en calidad del necesitado, Dios mío. Venimos buscando tu presencia, Padre Santo. Venimos a que tú nos bendigas hoy, Padre. Venimos a adorarte a ti, Padre. Venimos a ensalzarte, a darte la honra, a darte la gloria, Señor. Gracias, Dios mío, gracias, Padre, por tu presencia que ya es noto en nuestra casa. Y quiero respirar tu aire, y beber de tu amor viva. Y que me limpies por tu sangre. Quiero ser, Padre. Quiero ser, Padre. Quiero ser, Padre. Quiero ser, Padre. Y que no me aparte nadie. Ay, que me limpies por tu sangre. Quiero ser, Padre. Quiero ser, Padre. Quiero ser, Padre. Quiero ser, Padre. Quiero ser, Padre, Señor. 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 Que tu dulce pain me embriague con tu fragancia. Que quiero sumergirme, Señor, bajo tus aguas. Señor, venimos Padre Santo, que tú nos llenes de tu presencia Jesús, queremos sentir tu gloria Espíritu de Dios, queremos sentirte a ti Señor, por favor Señor del misericordia Dios mío, del misericordia Señor de tu pueblo, de tu deseo Señor. Hijo mío, yo sé bien por lo que estás pasando, pues yo también sufrí, yo te entiendo, yo también fui maltratado, malherido, por amarte así, ay pero tú, tú tienes la promesa de que yo jamás te dejaré, y aunque creas, que te encuentras en el valle de la muerte, recuerda que, yo soy aquel, que en medio de la prueba siempre va contigo, cuando tú nos alejas, yo sigo conmigo, yo soy el que levantó, cuando tú estás caído, yo soy aquel, aquel que nunca ha perdido una batalla, los vientos me ovelen, ven y el mar se calla, yo soy quien me abrió puertas, no te demas porque yo soy tu Señor, 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 Debemos de decir al problema Que Dios es más grande que ese problema El Señor está de nuestra parte, aleluya Todos pasamos por problemas Todos pasamos por dificultades de nuestra vida Pero tengo que decir un problema de Dios en esta noche El Señor está con nosotros Y no tenemos que temer Por eso vamos a volver a repetir este cacho de alabanza, aleluya Yo soy aquel Que en medio de la nueva siempre está contigo Aunque tu propia familia te haya abandonado Yo soy el que te canto Cuando tú estás caído Yo soy aquel que nunca ha perdido una batalla Los vientos no me detener y el mar se calla Yo soy quien nada no me das Pero tenemos lo que yo Soy tu Señor Soy tu Señor Soy tu Señor Soy tu Señor Que bien, aleluya Necesito Que me des Yo no te amo Y una batalla Tan fuerte que No me separa de ti mi Dios Oh Padre que le sigas Y que lo paz Y que lo paz Fiel a ti De tu corazón No me separa de ti mi Dios 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 Señor Señor Necesitamos tu abrazo Señor Necesitamos ese abrazo Dios mío Ese abrazo Espíritu Santo Que llega donde Nadie puede llegar Señor A lo más profundo de nuestras vidas Lo más profundo de nuestras almas Padre Ese abrazo Dios mío Necesitamos Padre El abrazo que sana Nuestras almas Ay Padre Ay lo que acabo de decir El abrazo del Señor Puede sanar nuestras almas Lo creo en el nombre de Jesús Por eso vamos a cantar este alabanza Esperamos que le sea de mucha bendición Que adoramos a ti Señor Amén Esa es tu sonrisa Donde no me pierdo Es entre tus brazos Es entre tus brazos Dios dijo consuelo Eterna primavera Ya no hay más invierno Y no le temo al frío Porque abrigo tengo Consuelo sin distancia Medicamento vivo Ven y no hay más invierno Ven y sana corazón Le veis Que estamos mal heridos Y no hay más invierno No hay más invierno Donde nadie llega Donde el mundo nos ha afiado Pero tus manos llegan Abrázame underscore Padre Aquí estás un mal herido y le decimos al Señor y abrázame papá que quiero oír tu voz abrázame papá que quiero oír tu voz y abrázame papá que quiero oír tu voz abrázame papá que necesito tu vida y tu vida que necesitamos Dios mío abrázame papá que necesitamos papá que venimos Padre Santo a querírte lo a ti Señor que sabemos en ti confiamos Dios mío confiamos en ti Señor venimos pidiéndote ese abrazo Dios mío consuela Dios mío ese abrazo Dios mío que nos trae paz que nos trae alegría que nos trae Espíritu Santo ese consuelo que necesitamos Padre danos ese abrazo Dios mío que bien Dios mío que bien que bien que debería Dios mío estar en tu presencia Señor gloria a ti Señor nosotros que le pedimos ese abrazo al Señor somos sus hijos y el Señor nos responde porque el Señor tengo que decir una palabra el Señor nos responde y nos responde diciéndonos esto te abrazo ay Padre que alegría te abrazo el Señor te dice en esta noche te abrazo te abrazo ay Señor y te quiero porque tú eres mi hijo al que yo amo y deseo te abrazo ay Señor gracias Padre gracias que tú escuchen nuestras oraciones Señor porque tú eres mi hijo que yo canto y ahora nosotros en un acto de adoración a Él le decimos y le cantamos es que no hay nadie como Él nadie como Él no hay nadie como Él nadie como Él no hay nadie como Él como Jesús de Náteres es que no hay nadie como Él nadie como Él no hay nadie como Él nadie como Él no hay nadie como Él como Jesús de Náteres ay Padre no hay nadie como Él y queremos adorarte a ti que venimos a adorarte Señor porque venimos a adorarte Señor porque tú eres lo más importante de mi vida ay que bien hoy queremos adorarte a ti queremos adorarte a ti porque tú eres lo más importante de mi vida y hoy queremos adorarte a ti y hoy queremos adorarte a ti porque la gloria y la honra Señor es impresionante porque no hay nada que me haga mejor que poder adorarte te queremos adorarte te queremos adorarte tú eres santo tú eres santo vamos a cantarle todos juntos al Señor esta adoración tú eres santo ay que alegría tú eres santo Señor por siempre y por siempre y por siempre Jesús y te adoramos Señor oh santo 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 Padre y digno de adorar y dime que tiene en tus manos el Señor está aquí el Señor está aquí amén que lo que toca lo que está está aquí Jesús aleluya y cuando vengo ya te adoramos a ti Señor es su amor que me levanta y me hablas al oído y me hablas al oído y me hablas al oído que siempre estarás conmigo nunca me darás la escuadra ay dime que alguien en tus manos que nunca toquen lo restauran y cuando vengo hecha perdón es su amor que me levanta y me hablas al oído y me hablas al oído que siempre estarás conmigo que siempre estarás conmigo que siempre estarás conmigo que nunca me darás la espalda Amén, amén y amén El Señor siempre estará con nosotros Porque Él lo ha prometido Él no nos deja, no nos defrausa, no nos abandona Él es nuestro amigo, nuestro amigo fiel Qué bien Qué alegría hermanos, de verdad Tener esta certeza Que no todo el mundo puede decir Nosotros tenemos la certeza de decir El Señor está contigo Y eso, eso es una dicha gigante Eso es algo que no tiene precio Nosotros, en mi casa, mi hermano Luis lo sabe Hemos pasado por muchas dificultades Y en todo momento, aunque sea difícil decirlo En todo momento hemos visto la mano de Dios En todo momento el Señor ha estado con nosotros Por eso les animo a todos A que se acerquen un poquito más al Señor Si estás cerca de Dios, acércate más Y si no estás cerca de Dios Hoy es momento de que te acerques al Señor Amén y amén Por nuestra parte creemos que hasta aquí Creo que a lo mejor añadir algo más A lo mejor es de nuestro humano Así que creemos Gracias Padre Creemos que hasta aquí hermanos Esperamos haberles hecho bien Gracias por ver el video